estamos en otro vídeo más para el canal y volvemos a tener a alguien muy grande que en el culturismo que ha dado tantas alegrías tantos triunfos y que tiene muchísimo que contar rafael ovejero rafa cuéntame un poquito alegrías y algunos disgustos también que alegrías y disgustos también de gustos mínimos bueno lo que le pasó lo que le pasó a abel con algo con pavel pero bueno son cosas que yo me refería a disgustos con proceso con habiendo sido el malo de la película pero no es el malo tienes que lo que te está claro que tú tienes que tener un conjunto de atletas tienes un número y tienes que ser señitas de número que te piden los labores ya sabes que muchas veces ya sabes que muchas veces la lógica la lógica del competidor es otra sí sí pero no es lo que tú quieras es lo que es lo que se ojalá hiciera lo que tú quisieras esperamos que no que no eso no no en mi carrera como seleccionador no ha tenido ningún ninguna implicación no te lo digo yo me acuerdo hace años que también te pregunté digo puedo competir internacionales me dice si cumples esto y esto sí si no no puedes y me lo dejaste muy claro o sea no porque yo tú quisieras no quisiera sino porque la cosa estaba muy clara y que lo quería entender lo entiendan quien no pues qué le vamos a hacer pues nada cuéntame un poquito de esas historias que tienes ahí que todos queremos saber bueno si más que nada es que bueno pues eso es que 12 años casi 12 años dan para mucho no y pues ha habido un mogollón de anécdotas no y yo creo que bueno pues da para da para mucho más de una sesión pues bueno pues si te parece pues lo 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 bueno lo lo más lógico sería empezar pues por lo cronológicamente no y ya te digo anécdotas ha habido un mogollón malas buenas y maravillosas no la mayoría son muy buenas pero como como son tantos años pues ha habido de todo no pero yo creo que de la mejor forma es de hacerlo pues en el caso de que de que hagamos alguna otra entrevista con el tiempo y dejando tiempo a la gente de respirar no y que que de otras cosas pues yo creo que a más a muchos de los que de los que de los implicados no yo creo que les gustará no el escuchar escuchar y recordar y rememorarlo no el esas historias en las que están en las que están implicados no porque como digo hay muchos 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 deportistas que han pasado por la selección y ya no sólo por la selección sino por también por la preselección que que bueno pues el evento en sí se convirtió una competición buenas a primeras se convirtió en y no lo digo yo creo que creo que al final el tiempo da la razón se convirtió durante mucho tiempo en el evento de mayor nivel a nivel de españa en donde se juntaban todos los atletas que muchos de ellos no iban ni siquiera al evento nacional porque porque no era necesario porque realmente incluso era perjudicial no entonces bueno pues digamos que se convirtió en una presencia se convirtió en un evento que aunque no fuera competitivo con bueno pues no fue una competición a ver que no era competitivo yo he visto dejar cada uno vamos luchar que no había que no había puestos que no había que no había jueces que al final se convirtió en el evento más competitivo perdón eso sí está mejor dicho que existían en nuestro país y eso al final pues se corroboraba en los eventos internacionales con el con el nivel que nuestros atletas daban a los eventos y bueno yo he intentado bueno pues hacía haciendo un poco memoria no pues de forma cronológica lo que los las bueno pues las diferentes anécdotas curiosas que y buenas que han pasado no entonces yo creo que lo digamos resaltar resaltar que cuando cuando cogimos la cuando cogimos el comité técnico deportivo que se formó en 2011 finales 2012 pues digamos que estaba todo un poco en el aire no existía realmente un aunque existía un seleccionador que era alfonso gómez pues digamos que estaba todo un poco todo sobre la poco sobre sobre la marcha en función del evento que había y se iban haciendo las cosas sobre la marcha bueno el comité técnico deportivo se formó precisamente para organizar eso que ocurre que también coincidió como como vimos en la anterior entrevista que lo comentamos pues que boom boom con las categorías nuevas y con y con bueno pues con el culturismo que al final pues como como ha ocurrido y digamos que que pasa hoy que está muy está puesto a pues a gusto del consumidor eso ha hecho que pues que entre nuevas categorías y nuevo público que que es más asequible con lo cual coincidiendo con esos con ese momento con licencias con dinero que había con lo cual pues se pudo se pudo realizar algo muy potente que son pues eventos eventos en europeos por ejemplo pues pudiendo llevar un equipo muy muy completo que ocurrió pues que hacíamos una una convocatoria como tal una convocatoria para una preselección en la cual bueno pues pensando que íbamos a tener un determinado número de atletas pues al final se desbordó la primera preselección si no me equivoco fueron se hizo aquí en este club además porque las hacíamos aquí para intentar bueno pues aunar un poco que fuera en madrid lógicamente y un sitio que no costara dinero porque aquí se hacía todo lo hacíamos yo lo prestaba el el club no no cobraba nada y hacíamos también controles antidopaje a todos que eran elegidos con lo cual eso lleva un trámite bastante largo y extenso y se necesita mucho espacio bueno pues lo hacíamos aquí empezamos con una preselección con pues sumamente no sé el número exacto pero entre 100 y 120 el primer año el segundo año ya se desbordó a 180 hasta que bueno pues en un momento dado nos encontramos aquí para seleccionar a 265 personas fíjate una verdadera locura estuvimos pues prácticamente un día entero haciendo la preselección desde por la mañana hasta por la noche pues como te digo todos todos los atletas que eran elegidos pasaban el control antidopaje con lo cual pues mi compañera la jefe médico del club que es la que hacía los los controles antidopaje pues empezaba a las 10 de la mañana y se va a las 10 de la noche o sea imagínate una locura eso es eso era pues eso como te digo nos desbordó por completo era muy bonito pero muy muy cansados al igual final realmente cuando acababa la preselección estaba muerto porque era infernal ir pasando atletas 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 hasta que pues tenías que hacer un un descanso para comer y continuar por la tarde o sea era una verdadera locura bueno yo creo que eso eso lo hizo además que batiramos el récord en un europeo llevando a 77 atletas en una selección batimos el récord no había ninguna selección que había llevado tantos atletas luego nos superó Turquía porque bueno son federación y al final bueno pues digamos que esto es como todo no coincidía con el auge de la de las nuevas modalidades y cada selección llevaba luego sobre todo el europeo que es que es el que a una más gente pues no superó número pero bueno eso como anécdota bueno pues es curioso y además es bueno es bueno para era bueno para la federación que se llevara tantos atletas de hecho por el reízo luego bueno pues lo que hicimos para que no nos sobrepasara ese número de atletas y no nos encontráramos con algo tener que estar haciendo una resección todo el día entero al final lo que hicimos es hacer un filtro y es que es lo que tú me decías antes cumplir unas normas específicas para que no pudiera entre comillas pues venir cualquier atleta sin tener ningún tipo de currículum que es lo que nos encontramos atletas que no habían competido nunca que se hace una convocatoria para un campeonato europa en españa y bueno pues yo te puedo decir que yo recibía todos los correos yo hacía todo inscripción y recepción y todo y había gente que escribía directamente que yo vivo al lado así de claro yo vivo al lado yo quiero ir y no competido nunca pues imagínate campeonato europa en el cual el mayor nivel porque a que se hacían mundiales también el campeonato europa era el potente en esas épocas era el potente del que venía todo el mundo y venía muchísimo nivel y casi más mundial y bueno pues al final tuvimos que hacer un corte y pedir una bueno pues un currículum mínimo para poder asistir a una presidencia y dos años seguidos de ficha nacional sí bueno lo de la ficha realmente es algo lo del tema de la licencia era algo bueno pues circunstancial se propuso una asamblea y se dio votación y bueno eso es una cosa un tema de fidelización pero además del tema de fidelizar es el tema del tema del currículum que no más que nada porque además es absurdo hacer hacer que la gente se gastara dinero en venir a madrid en al final todo el que no es de madrid tiene un coste no sabiendo que no van a ser elegidos porque una persona que no ha competido nunca como se le va a ocurrir ir a un campeonato de europa sólo porque vive enfrente o porque vive en el pueblo al lado que eso nos ocurría sí sí pero pero que eso lo han hecho con el árbol que sí que lo han hecho como eran no se le permitió lo hicieron que eso esto para mí para mí fue el principio de la de la cagada de lo que bueno yo creo que esto es como todo no al final al final cuando te encuentras con un cambio tan radical como pues como tener mil licencias casi mil licencias y de un año a otro duplicarlas o triplicarlas al final pues es lógico que te encuentres con modalidades nuevas con categorías nuevas con gente diferente con gente que no entiende el deporte como nosotros y bueno pues digamos que había que informar ya que hacer un trabajo de base importante yo yo te puedo bueno otras otras anécdotas te puedo decir que mi hijo recién nacido dormía fatal y llamarme un tío a las cinco a la mañana un chaval con 19 años diciéndome que estoy que te cagas vas a flipar cuando me veas preguntar cosas así no es decir bueno luego no pude flipar lógicamente porque porque no pude flipar porque ni siquiera vino porque como perdió el de promesas de cataluña pues no pudo venir no pero cosas de chavales cosas que lógicamente ahora hoy en día te hacen gracia no pero imagínate pero duerme hoy en día que no duerme a las cinco la mañana poniéndome mensajes también gilipollas por mí por no quitarle la voz pero vas a flipar a un tío con cuarenta y pico años un chaval de 19 años vas a flipar cuando me veas bueno hay que enseñarles y se ha hecho un trabajo muy potente de intentar informar a sobre todas estas nuevas modalidades esta nueva gente que entró en la federación bueno pues que esto aunque aunque es más fácil son más asequibles pero no no es de un día para otro y pero hoy en día se está haciendo que es lo contrario que eso es lo malo que con lo colocado que os ha costado inculcar a vosotros que habéis inculcado súper bien la como hay que hacer las cosas paso por paso escalón por escalón ahora se quiere ahora decir que todo vale que todo el mundo puede ser profesional que todo que vamos bueno que se ha cometido un negocio con la ilusión de la gente es otro es otro culturismo y bueno yo creo que prácticamente el inicio de lo que hoy es de lo que hoy está ocurriendo el inicio lo vivimos ahí el acercar el acercar el culturismo a pues a la sociedad al final pues lleva que no digo que sea malo pero al final lleva a lo que a lo que estamos viendo el día de hoy en esa época yo lo que notaba mucho es que todo el mundo su máxima su máximo objetivo o su único objetivo en algunos casos fíjate era ser profesional una persona que no había competido nunca este chico por ejemplo que ni siquiera me acuerdo el nombre y es que ni quiero pero es su mayor intención a su objetivo principal sin haber competido nunca era ser profesional entonces bueno por desgracia entre comillas la mayoría de los saltos en esa época pues digamos que era su objetivo cuando el objetivo yo creo que el objetivo es real real o sea puesto en la vida real no no debe de ser ser profesional yo creo que ser profesional y creo que en eso nos basamos muchos de los de la vieja escuela no ser profesional está es para los que no te va con la varita y realmente pueden desarrollar una vida deportiva en ese ámbito los demás bueno pues yo creo que también en ese momento digamos acompañando con el auge de todo esto y del negocio que tiene detrás pues al final la gente quería ser profesional solo para poder cobrar un poco más en las preparaciones que al final realmente el objetivo era ser profesional por tener una tarjeta no por competir porque realmente yo les informaba a todos si yo si tú quieres ser profesional yo te voy a ayudar en todo lo que pueda pero realmente mi pregunta era la siguiente para qué quieres ser profesional competitivamente tienes te hablo de antes ahora no pero antes tenías dos eventos tres y encima la mayoría de esos tres dos eran en Estados Unidos con lo cual realmente si lo que quieres es competir no seas profesional sea amateur bueno al final lo que la persona y la gente tiene en la cabeza al final hasta que no lo consigue de hecho muchos de ellos se han dado la vuelta y digamos han llegado ahí y han vuelto a competir a nivel amateur porque se han dado cuenta de que a nivel competitivo lo primero que no tienen opción y lo segundo es que la cantidad de eventos que hay y las posibilidades que te ofrece una federación o una agrupación para poder costearte eso se acaban por lo cual al ser profesional eres tú mismo el que te lo sufraba por lo cual pues muchos de ellos algunos los inteligentes se dieron la vuelta y dijeron no no yo me quedo me quedo en amateur que estoy mejor aparte que bueno pues eso a nivel competitivo es mucho más agradable mucho más mucho más cercano y el tema profesional en esa época ahora no lo sé porque no estoy en esa época era como muy bueno vienes compitas y te tiras y aquí no hay equipo aquí no hay nadie se conoce y tampoco habéis que hubiera una cantidad de dinero exagerada como para como para jugarse no sé me parecía un poco una profesionalidad que está muy bien para hacer más cercana más asequible pero no real no aparte como has dicho tu gente que volvía que habían vuelto a mate pero que se ha hecho hoy de hecho hoy los hay hoy los hay chica caco tony gutiérdez pero que ya hubo una persona ya en los 80 90 principio del 90 que se dio cuenta de eso que fue alfonso gómez que habiendo ganado un campeonato europa y siendo un referente tú quedas marcha atrás porque fue inteligente dice yo no pinto nada y yo no pinto nada y y pero que la gente no aprende en vez de coger yo pienso yo pienso que el ser profesional sobre todo en culturismo cuando cuando fue alfonso gómez sólo asistía el culturismo digamos que era un es un premio a una carrera y el poder competir con ellos estar en un escenario con ellos creo que tiene que ser una pasada pero creo que como tú dices una vez puesto con los pies en el suelo pues ya que lo has hecho pues ya puedes decir mira de momento esto ya lo he hecho pero ahora si quiero competir me vuelvo a mate porque realmente donde tengo más opciones donde tengo más competiciones más posibilidades en fin que la federación te apoye que tengan más ayudas bueno a nivel profesional yo creo que por eso el que se toca con la varita es el que tiene un poco pues esa esa carrera y ni aún así bueno corta o larga eso ya depende de cada uno pues y ni aún así acuérdate aaron becker aaron becker con nivel que tenía y ganaría todo y y estaba ya duras penas por los contratos y eso porque por premios con los nuevos que le hicieron o sea que ni tocando ni tocado con la varita a veces llegas a algo bueno al final es como el deporte de élite en general no sólo es nuestro caso la genética lógicamente ya lo hablamos en la última entrevista la genética no se compra si la tienes o no la tienen pero aún así pues el deporte de élite es eso el deporte de élite es estar en el momento apropiado cuando tienes que estar y con la gente que esté aturado que pues que se dé que se dé el día como todo pero en general deporte bueno pues lo que hemos tenido la mala suerte entre comillas o buena de competir con silvio sabíamos que ya por encima del segundo no íbamos a estar bueno pues eso es una suerte y una desgracia también para a nivel competitivo pero bueno eso es como todo no sólo es estar tocado con la varita es tener la suerte y que ese día se den las cosas pues cuéntame esas esas cositas que han pasado las las preselecciones en los viajes en las convocatorias en los propios eventos que yo los propios eventos yo sé varias cositas que han pasado que las tienes que echar bronca algunos y todo que a veces son como niños yo a la raza que yo bronca nunca jamás he echado a nadie lo primero lo primero porque no 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 estaba para eso y lo segundo porque yo no tengo que echar la bronca a nadie a mi hijo el único pero es cierto que hay veces había veces que había que bueno pues digamos dar un toque de atención mejor digamos mejor dicho ha ocurrido muchas veces muchas veces me viene a la cabeza una en concreto que se acordará se acordará mi amigo Manolo Cañadilla en un evento pues en una preselección que era pues yo bueno te puedo decir no lo sé exactamente no lo he no lo tengo apuntado pero yo creo que en esta preselección había por lo menos 10 campeones europeos y mundiales en esa preselección digamos que era una preselección muy complicada muy para un para un evento para un evento mundial además muy lejos por lo cual pues cuando son cuando eran muy lejos el coste era mayor con lo cual las plazas había que eran reducidas había que hacer encaje de bolillos para poder llevar incluso ya a los que sabías que iban a hacer medalla de oro imagínate si tienes a 10 o 12 tíos en un escenario y tienes que elegir a 5 por ejemplo bueno pues en este caso muchos de ellos que ya son campeones o eran campeones que lo siguen siendo hoy en día pues venían un poco digamos entre comillas relajados relajados me refiero en cuanto a punto en cuanto a punto de competición como hemos dicho no es una competición en la preselección pero si es un evento muy competitivo en el cual pues cuanto más fácil lo pongas más fácil tienes la plaza a mí cuando me preguntaban siempre a mí yo hablaba mucho con los atletas porque es algo que me encantaba no hablar con intermediarios con los atletas si me quería llamar su entrenador también hablaba con él pero yo hablaba directamente con el atleta eso es algo que siempre he tenido como mi prólogo hablar directamente con el atleta que es con quien me voy a desenvolver en el caso de que sea seleccionado o en el caso de que no sea seleccionado también que eso también me gustaba hablar directamente con ellos bueno pues es cierto que en ese caso Manolo vino en esa preselección vino un poquito fuera de punto y hubo que llamarle la atención y digamos bueno pues hablar con él y plantearle un reto y el reto era que si venía a competir él quería competir en una categoría y le dijimos que si quería ir a ese campeonato tenía que ir en la categoría que yo le decía y bueno pues se lo tomó lógicamente como competitivo que es se tomó como un reto ese objetivo lógicamente lo consiguió y ganó ese mundial las cosas como son pero lo pasó mal lo pasó mal además le hicimos sudar sangre, sudor y lágrimas en esa preselección para que se ganara esa plaza digamos que le comparamos no con los mejores sino con los que no estaban a su altura merecieran su altura competitiva o a su altura de nivel que él podía dar y digamos que eso le dio un se espabiló y como digo el tío es un crack y lógicamente fue al campeonato confiamos en él confiamos en él planteándole ese reto y fue al mundial ese mundial y lógicamente lo ganó en la categoría que le dije y bueno pues eso es una de muchas anécdotas que hemos tenido con muchísimos grandísimos atletas en este caso Manolo que ha sido lo mejor con la selección ha conseguido todo pues bueno pues creo que creo que al final es enriquecedor aunque en su momento en el momento a lo mejor no fuera muy gracioso pero creo que al final eso es muy enriquecedor lo hicimos con otros muchos atletas que ahora no me acuerdo de nombres porque son han competido menos pero atletas que venían teniendo como decíamos estando tocados con la varita pues venían venían flojeando algunos se han quedado ojo no nos al final no le dimos la confianza porque por desconocimiento porque no les conocíamos y no confiábamos en alguien que no conocíamos pero si más adelante se la se la concedimos y al final creo que que todos absolutamente todos con los que se ha con los que se ha retado entre comillas planteándoles un cambio de modalidad o de categoría al final ha salido bien pero como digo hay pues eso un mogollón un mogollón de 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 anécdotas de ese tipo en preselección luego en campeonatos pues mil es cierto que cuando sales fuera de de España el europeo siempre se ha hecho aquí en Barcelona excepto alguna ocasión que se ha hecho en Bialistoc bueno se ha separado pero realmente casi la mayoría de los años se ha hecho siempre con lo cual siempre bueno pues cuando cuando sales fuera de tu país es como que tienes la digamos la misma sensación de desamparo de estar tan lejos de tu país y eso une más a los atletas en este caso a mí con ellos que viajaba en todos los eventos con ellos bueno pues puedo hablar en San Salvador por ejemplo que que nos encontramos allí con un calor enorme y y en un país pues eso que no que no es habitual hacer eventos de culturismo pero que se hizo un evento genial y que y bueno pues que nos encontramos allí pues con un con un chándal de felpa a 40 grados y con 75% de humedad y que en cuanto llegamos allí haciendo el pesaje y pues yo que sé un día entero casi haciendo el pesaje un calor insoportable un cansancio brutal del viaje pues dos atletas se me pusieron en manga corta y en mampas y con unas bermudas y se fueron eh Rafa que nos vamos a dar una vuelta y digo pero que no venís de vacaciones venís con la selección entonces me ves a mí como voy vestido sudando ¿no? ves que llevo el chándal la sudadera nomás para ese campeonato les hice un les hice una ropa de corto porque sabíamos que iba a hacer mucho calor y les hice una camiseta y un pantalón corto digo pues mira vais a iros a dar una vuelta sí pero vais a dar una vuelta ahora mismo vais a subir la habitación y vais a poner la ropa que os he entregado de corto así no vais a ningún lado si no cogeis el viaje el mismo viaje lo aprovecháis y vas al aeropuerto y así fue esos dos atletas son Oscar Marín y Pep Merín no tengo ningún reparo en decirlo porque lo hemos hablado muchas veces lo hemos hablado muchas veces y nos hemos reído ¿no? entonces dices me estás diciendo tú a mí que voy en chándal que llevo aquí 10 horas en un pesaje aguantando a todos porque yo tengo que aguantarles a todos tengo que estar hasta el final y me estás diciendo que te vas en bamba así con una camisa de flores a dar una vuelta por San Salvador me parece que no con el traje de la selección porque por eso se ha hecho y me acuerdo en ese campeonato en San Salvador que ver a Pep Merino el domingo ayudando a todos sus compañeros como todos hacíamos porque eso sí es cierto que toda la selección siempre ha sido cuando tenía que competir uno todos con esa persona o con ese grupo de personas aunque los que los hubieran competido ya o competían al día siguiente siempre estaban ayudando pues recuerdo ver a Pep Merino un domingo con toda la ropa llena de tinte pero con la ropa de la selección española que les había hecho de manga corta y yo me acuerdo que lo hablamos ¿no? decir ¿ves? así es como tienes que estar sí, sí, sí como lo que usted diga bueno gracioso ¿no? como esas hay pues bueno muchas muchas si seguramente lo vean Oscar seguro que lo verá Oscar lo ve seguro y Pep seguro también la acabará viendo seguro con Oscar tengo que verlo dentro de poco tengo que ir a verle y pues cuenta alguna cosilla alguna de estas más en el hotel seguro que te han hecho varias bueno sé que en el hotel de noche se escanteaban alguna vez no la verdad es que al ser un al ser este un deporte lógicamente de bueno pues de estar muy concentrados y la verdad es que la verdad es que en eso no sí que te digo que siempre ha sido bastante bastante respetuoso ¿no? bueno recuerdo un evento un evento campeonato mundial máster que me llamaron de la dirección del hotel que la planta sexta si no me equivoco habían saltado los aspersores de de incendio se me ocurrió ir a una de las habitaciones ahí estaba Pedro Villa y y Ramón cocinándose cocinándose toda la comida en una habitación pero con una cocina vamos perfecta montada y con gorro y todo o sea pues pero graciosísimo claro al saltar al saltar el humo y eran una especie de barbacoa y portátil que tenían pues saltó el humo y y saltaron las alarmas de incendio y pues me tocó gracioso ¿no? como te digo me encuentro allí a Pedro y a y a Ramón pues haciendo haciéndose su comida allí como si fueran cocineros ¿no? gracioso en otra esa otra ocasión me ocurrió eso también fue en Benidorm y y también fue con con otro atleta que es Antonio de la Torre que se llevó una un camping gas y igual se hacía la comida en la terraza allí como bueno pues como como si fuera una cocina ¿no? y también me avisaron de la dirección que que había saltado las alarmas bueno son cosas curiosas que ahora te ríes pero que en su momento pues te acojonas porque un edificio con en ese caso un edificio con 36 plantas hay que desahogarlo porque está un tío con un camping gas no se la comida y la gente también lo hemos comentado últimamente bueno Antonio de la Torre me une una amistad muy grande y y alguna vez lo hemos comentado ¿no? pero bueno gracioso gracias y espérate y con Miguel Ángel yo creo que Miguel Ángel sería casi uno más del grupo de atletas porque siempre estaba ahí con todos sus atletas como dándolo todo y siempre acompañándolo ¿cómo lo decías? sí Miguel Ángel además yo hubo una temporada en la que en la que abogué para que Miguel Ángel nos acompañara como como entrenador digamos como entrenador de la de la selección ya no solo por llevar el el grueso de la selección porque es cierto que la mayoría de las selecciones que yo he llevado hablo de hablo de culturismo y y y y clásico de Wittin etcétera sobre todo Miguel Ángel siempre es el que tenía el mayor número de atletas dentro de la selección y un año en concreto abogué por que viniera y me acompañara y que me echara una mano también y que hiciera un poco bueno pues como como capitán del equipo ¿no? y recuerdo que fue en un Mediterráneo en si no me equivoco fue en Niza en el cual pues ya te digo él vino como un como un delegado más y además ese equipo fue bastante fluido yo creo que fue sí yo creo que fue en Niza sí es que ya ya pierdo un poco no tengo a Sergio Dufor al lado que sé que me pone al día pero pero yo creo que fue en Niza que llevamos un equipo bastante completo y vino vino Miguel y una anécdota curiosa en ese campeonato si fue o en Córcega o en Córcega perdón en Córcega estuvimos en un camping nos hicieron nos abrieron el camping y el campeonato se hizo allí también en una especie de polideportivo pequeñito y y claro yo a nivel técnico nunca he entrado jamás jamás es una de las cosas que también tenía como como mi biblia ¿no? el noten de hecho muchos me preguntaban o intentaban intentaban que yo colaborara en bueno y ahora a partir de ahora que tengo que hacer tengo que tomar lo que tú me digas tengo que comer lo que tú me digas digo no no yo soy nada más que el seleccionador y el jefe del equipo yo lo que tú hagas junto a entrenador pues eso soy vosotros yo no tengo nada que ver entonces bueno digamos que yo nunca he entrado en nada técnico ¿no? bueno en ese evento va a ser un camping era un restaurante una cafetería muy grande tipo tipo autoservicio y bueno pues yo a los atletas siempre me gusta dejarles digamos a su aire ¿no? hablo en las convocatorias bueno pero pero sí me gusta hablar con todos y ver cómo se encuentran en fin bueno pues en ese caso estaba yo sentado con con Miguel y empecé a ver pues los atletas el día anterior ¿eh? el día anterior era el pesaje no miento el día después el mismo día del pesaje por la noche y yo veía a los atletas y yo le preguntaba a Miguel Miguel ¿es normal? ¿es normal que coman tantísimo el día antes de la competición? y él me dijo mira Rafa tú fíjate en los míos yo creo que en ese campeonato eran llevaba como 8 o 9 en total éramos 17 y 18 ¿no? pues él llevaba 8 o 9 o 10 muchos dice tú fíjate en los míos iban con el peso con la báscula y con los platos que estaban rasos bueno veías a los que eran suyos y eran los platos que hacían montañas pero no uno 7 platos y yo le decía yo no voy a decir nada jamás nunca porque es algo que jamás voy a entrar lo que sirve a entrar es en el resultado y me dijo Miguel tú fíjate nada más mañana si quieres cuando acabe el campeonato hablamos y vemos quién ha cogido y quién no ha cogido del buffet y vemos los resultados bueno yo ese campeonato lo hice lo vi sentado como juez principal porque no había prácticamente jueces y aparte que cuando yo salgo fuera siempre el fútbol ¿no? bueno cuando empezaron a salir los nuestros yo me quería morir los nuestros que no eran de Miguel claro bueno unas barrigas o sea un punto de competición que ojo curiosidad muchos por no decir todos de esos atletas que en ese momento no eran de Miguel en ese momento en ese campeonato fue el último que no fueron de Miguel todos volvieron fueron a Miguel todos con curiosidad pero después imagina yo no sé dónde meterme me hacía así madre mía madre mía encima que era un sitio que no no era muy las luces no eran muy digamos que no te favorecían mucho por lo cual si no estabas bien se te veía peor y si estabas bien te veías regular bueno hicimos un papel muy bueno todos en general ganamos por equipos mientras quedamos segundos nos ganó Lidia porque fue un equipo de estos súper potente que eran bueno eran todos comprados en otros sitios pero nos ganaron pero vamos digamos que nosotros hicimos un muy buen papel pero claro los nuestros algunos eran para pues fuimos según se iban bajando en la escalera les fui poniendo las piedras a cada uno y dije vamos a ver cómo se puede comer tantísimo y luego salir así bueno curiosidades que al final bueno pues digamos que he ido aprendiendo sobre la marcha en estos años que como digo en nuestra época hablo de la mía no era así yo jamás jamás antes de una competición he comido vamos más de lo que tenía que comer que era pues eso lo justo para no salir dilatado y además es que aún así es que no tenía ni hambre pero bueno como digo yo en eso no entraba y al final pues como te digo lo que vimos en el restaurante pues se corroboró el día siguiente en la competición que estaban todos inflamadísimos y tapadísimos y como te digo como no era una salud buena pues tampoco le favorecía Miguel siempre ha sido muy enriquecedor siempre que ha colaborado con la selección siempre ha sido muy enriquecedor y creo que como te digo o sea es que Miguel Ángel y yo hemos tenido vía directa muchos años porque raro era la preselección que nos mandaba un mínimo de 10 atletas con lo cual pues yo creo que era un baluarte importante para para el equipo aparte supongo la la tranquilidad él cuando habla con los atletas como le transmite todo esa seguridad eso que tiene Miguel Ángel que los demás no tenemos pero que sabe meter su al final y eso al final los atletas como te he dicho al final los atletas son los que eligen a su entrenador y si el entrenador en este caso Miguel al final tuvo que cortar un poco porque se iba de no podía asistir a tanta gente pero al final los atletas no son tontos los atletas ven el trabajo de una persona que no falla y al final lo que quieren es imitarlo entonces como te digo en ese campeonato en concreto todos los que salieron mal acabaron todos con Miguel todos lógico pero que Miguel un súper detallista en todo es que es lógico pues cuenta alguna cosita más alguna una pregunta una pregunta dime pregunta es verdad que Sergio ronca tanto cuando duerme en los hoteles o es una leyenda la verdad es que no sé porque porque yo como cuando como duermo tan bien pues no me entero pero no no Sergio con Sergio solo estaba una vez y fue en Dubái bueno en Emiratos Árabes que fue un campeonato brutal pero brutal y la verdad es que es un todo no solía quedarme nunca con los atletas siempre les dejaba a ellos que estuvieran pero en ese caso pues por las circunstancias del hotel pues me tocó compartir habitación con un atleta y con Sergio con cualquiera de ellos hubiera estado igual pero como se dijo bueno digamos que él fue el que bueno pues con la amistad que nos une pues creo que no iba a haber ningún problema y no creo que todo aquel que compartir habitación con Sergio de Ford te aseguro que se saca un mitad de máster porque es un tío muy metódico y y el cual se puede aprender mucho de hecho yo en ese campeonato ojo desde fuera como técnico pues aprendí bastante de lo que los atletas de esa época de ese momento bueno pues como como se preparaban como jugaban con el agua en fin fue como digo también muy enriquecedor y de hecho hoy en día lo ha demostrado que es un excelente preparador y ha cogido el testigo un poco de de Miguel Ángel pero no sé si ronca porque yo dormía muy bien con lo cual a lo mejor soy yo el que ronco y no lo sé porque no me lo sé pues sígueme contando que está todo esto muy muy interesante me lo estoy pasando genial bueno a ver como como te dije otra vez con que lo vean uno o dos no vale yo me conformo las batallitas estas de abuelo ya abuelo con 50 años tampoco bueno bueno tú ya me entiendes mira con respecto a lo que te decía antes que de forma cronológica mira comentar que el primer evento que se hizo el primer evento en el que fui como seleccionador como responsable digamos de la de la delegación española fue un evento que hoy en día pues está muy 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 en boca de todos porque es más asequible y es el Olimpia el Olimpia la primera vez que se hizo en Europa que fue en Londres y fuimos con un equipo de 10 atletas que la verdad que bueno yo creo que todos los que fueron hoy en día no son profesionales han sido campeones europeos o mundiales pero como no me lo sé todos pues no voy a decirlo porque me voy a dejar alguno y no quiero si no me equivoco estaba al reverte ¿no? ese día estaba al reverte ¿no? estaba yo al reverte ¿no? sí eso es en ligeros además ganó como anecdotan en ese evento era la primera vez que se veía la categoría de bikini que se veía en Europa y bueno digamos que tenía mucha expectación porque todo se conocía a través de a través de internet por vídeos y por fotos que salían en las revistas que se había hecho ya en Estados Unidos en la NPC y bueno pues digamos que creó bastante expectativa ¿no? el ver que qué tipo de físicos es el que se iban a a ver en esa modalidad y yo recuerdo que en ese evento como te dije el otro día yo los eventos en los que no tenía que jugar que eran muy pocos pues me gustaba estar siempre con los paletas en el backstage ayudando en todo lo que se pudiera en ese caso como no no juzgué en ese evento fui nada más que como delegado y como responsable pues estaba siempre en el backstage ayudando pero cuando salió la categoría de bikini me salí con una con una la novia de un competidor en ese momento en ese momento era su novia que tenía que tenía mucho interés en ver en esa categoría porque quería quería competir o se había pensado competir en esa en esa categoría bueno pues cuando nombraron a las atletas o que iba a salir de esa categoría salimos a a la sala de butacas que se hizo en un sitio en Londres muy 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 grande muy chulo estaba muy muy bien montado y nos pusimos en las primeras filas y bueno pues cuando empezamos a ver salidas las chicas te hablo del año 2011 ojo eh que ha pasado ha llovido ya el bikini el bikini cuando empezó no era lo que es hoy para nada para nada porque lo bueno es esto lo que te voy a contar ahora nos sentamos en la primera fila esta esta chica llegó luego a competir no me acuerdo de su nombre y no quiero cagarla con lo cual ella si lo está escuchando que no creo sabrá sabrá lo que me refiero nos sentamos en esa primera fila y empezamos a ver salidas chicas bueno pues con un bañador poco poco más 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 grande que un tanga bueno con unos con unos peinados así como muy bueno digamos una chica de noche ¿no? se desenvolvía en el escenario como muy para los que somos puristas de este deporte pues digamos que y que no hemos salido mucho por la noche yo en mi caso y que no que no porque no me ha gustado nunca la noche ni he bebido ni he tenido ni me gusta por lo cual pues es algo que lo veía absurdo estaba mejor durmiendo que digo esto porque a lo mejor a la gente que ha visto pues en discotecas bailar a la chica y tal a lo mejor le resulta menos extraño a mí me resultó bastante rimbombante entonces fue la típica imagen de ver dos personas así en este caso los dos españoles allí un chico y una chica de empezar a salir mujeres y hacer esto los dos a la vez nos miramos como con cara diciendo madre mía ¿qué es esto? bueno esta chica que que quería desenvolverse en esta modalidad pues lógicamente dijo no, no, no esto no es lo que yo quiero porque esto bueno digamos es una anécdota que en ese momento nos pareció más que graciosa extraña ¿qué pinta esto en un evento de culturismo? y fíjate lo que ha cambiado las cosas que a día de hoy la categoría de bikini es una categoría súper súper competitiva muy deportiva en aquella época yo creo que se hizo como un espectáculo algo de hecho se comentó el dejar la categoría de bikini fuera de de lo que es la modalidad deportiva sino que fuera como pues como una exhibición en fin bueno es cierto que al final todo salió salió bastante bien y se logró llegar a lo que a lo que es hoy el bikini pero bueno curiosa la cara que nos pusimos nos miramos los dos a la vez diciendo madre mía esto ¿qué coño es? nosotros nosotros no tenemos nada que ver con esto ¿no? de hecho en esas fotos de ese evento yo las he llevado durante mucho tiempo en las campaneras que he ido dando por las diferentes territoriales y donde las he realizado porque la pones al lado de una foto de las de las atletas de hoy y es brutal o sea es cuando la gente realmente se da cuenta de lo que hemos estado pasando lo que hemos estado durante mucho tiempo ¿no? viendo competiciones no nos hemos dado cuenta ¿no? al final todo ha evolucionado de una forma ideal ¿no? que es lo que queremos los que nos dedicamos al deporte ¿no? que al final sea una modalidad deportiva como tal y que no nos comparen y que nos intenten ya tenemos el San Benito de siempre de hace muchos años pues que no nos no nos asemejen a algo que no tiene nada que ver con nosotros ¿no? bueno curioso ¿no? que en ese momento nos pareció algo que no pintaba nada y que hoy es una modalidad que bueno pues ha pegado un bajón en general todo pero que se han visto campeonatos yo personalmente he visto campeonatos en los cuales he estado cinco horas sentado en una silla viendo pasar a las atletas como te dije el otro día en la entrevista que pensando que es la misma que ha subido y ha bajado y no, no que había seiscientas setecientas atletas en un mini-evento en la categoría esta de bikini que era pues eso como te digo súper competitiva y súper deportiva ¿no? bueno curiosidades ¿no? curiosidades a cambio a cambio como curiosidad dime, dime perdón Alex tú pregunta lo que quieras tú pregunta no, no pregunto yo te doy la razón es que las primeras las primeras competiciones de bikini yo las que veía las que yo juzgaba o sea me tocaba juzgar se ponían en pompa que lo que dices tú muy sexual dices a ver ¿qué punto yo aquí? se me está poniendo en pompa yo a ver y las veías que eran chicas que sabías que iban al gimnasio porque habían hecho un poquito de dieta y eso pero no tenían un desarrollo y eso al cabo de los años sí que las veías con un desarrollo más armónico pequeñito porque se penalizaban las que estaban muy muculadas pero ya tenían un cierto desarrollo cierta definición bien y ya ya posaban de otra manera o sea ya estaban es que las primeras competiciones ¿qué punto yo aquí? lo mismo a ver también me pasó lo mismo con los men con los men cuando salió la pelota lo que te iba a decir que digamos la categoría menfisic fue un año antes fue un año antes y no miento esto fue en 2011 que luego se hizo oficial en 2013 en 2014 fue el menfisic que se hizo el europeo y como te decía el otro día ¿no? los fuertes y los guapos digamos que a lo mejor en hombres estamos más acostumbrados porque al final el culturismo se difurcó en diferentes modalidades que aunque son culturismo como también los menfisic digamos que al principio no era lo que es hoy pero bueno nos resultó también extraño ver un tío con un pantalón playero pero digamos que fue como algo los que yo digo los que somos puristas al principio nos chirrió un poco ¿no? pero luego realmente lo ves y dices es que el entrenamiento que tienen que hacer la planificación es muy parecida si no es igual no tiene que llevarse al extremo porque además es incluso perjudicial pero yo creo que bueno hoy en día se ha ido de madre en general pero bueno hablo en ese momento ¿no? en los años desde el año 2014 al 2020 pues digamos que los parámetros estaban muy bien conservados y muy bien muy bien fijados pero realmente son culturistas el entrenamiento es igual y la mayoría de ellos además están están entrenados y manejados y guiados por culturistas ¿no? pero la chica del equino era como más como tú dices ¿no? o sea yo me senté delante y claro estábamos en la misma línea de los jueces ver una tía no sé qué suena ver una tía súper guapa de darse la vuelta y y sacarte la lengua y mover no sé era como un poco un poco era como un poco decir hostia ¿dónde coño estoy? ¿estoy en una discoteca o estoy en un campeonato? entonces eso es lo que a los que somos muy puristas los que hemos vivido esto de otra forma nos resultó un poco chocante pero como te digo luego evolucionó todo se hizo las cosas como había que hacerlas se prohibieron todo ese tipo de 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 cosas que no no venían que no eran muy deportivas que eran más como tú dices más sensuales y al final pues ha llegado a lo que soy ¿no? que es algo pues como te digo completamente fijado a nivel deportivo y que no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero bueno curioso ¿alguna más antes de acabar? hay muchas he apuntado unas cuantas por no pararnos ¿no? pero esta quizá a mí me llega más adentro porque bueno digamos que yo siempre siempre que he hecho algo lo he llevado siempre a pues a a la máxima expresión y hacerlo lo mejor posible aunque nunca he nunca ha sido mi trabajo ¿no? tengo mi trabajo pero pero digamos que me lo he tomado muy en serio ¿no? entonces bueno pues en el en este caso lo que quería comentar es que se hizo una preselección para un campeonato del mundo en Polonia en Djalistov como la mayoría de la gente sabe me refiero a la gente de nuestra época o la gente que ha vivido conmigo algún algún tipo de de campeonato o o que hemos compartido algo que tenga que ver con este deporte sabe que que en Polonia Polonia en concreto no es un país en el cual nosotros seamos muy bien acogidos ¿no? y y creo y no tengo ningún reparo en decirlo la el presidente del comité de competición y yo no hemos tenido nunca una relación digamos deportiva no como personal no porque no tenemos ninguna pero digamos a nivel deportivo tú comentabas antes algo relativo a Abel eso fue una discusión que tuvimos muy gorda con él personalmente el presidente José Pramos y yo y en la que directamente nos dijo que que nuestro atleta era no estaba dentro de los parámetros y los demás sí y nosotros nos pusimos bueno pues digamos que dimos nuestra opinión y estaba completamente en contra bueno digamos con todo esto me refiero que digamos que él nunca ha sido una una persona que haya favorecido a los españoles ¿no? no digo que los haya perjudicado pero desde luego no los ha favorecido hombre cosa que a otros países aquel día lo perjudicó bueno cosa que a otros países en otros países no lo ha hecho incluso los ha beneficiado o pensamos que los ha beneficiado bueno con esto que merecieron sin enrollarme que fuimos a digamos que fuimos a competir a territorio ajeno ¿no? fuimos con un equipo pues bueno te hablo de atletas que hoy son profesionales todos digamos un buen equipo pero digamos sabíamos que íbamos sabiendo que íbamos a hacer un papel bueno pues a pasar desapercibidos y a pasar un buen campeonato y a pasar lo mejor posible y lógicamente a tener unas experiencias que es lo que la mayoría de los atletas que han estado conmigo por no decir todo yo el primero como responsable la experiencia que se coge un evento internacional fuera de España es como brutal entonces bueno pues digamos íbamos un poco a la expectativa de a ver qué es lo que nos encontramos bueno pues lo gracioso para nosotros y bueno para nosotros y malo seguramente para otras personas pues fue que nos vinimos con cuatro oros de ese campeonato y todos los atletas todos que fueron seis si no me equivoco vinieron con medalla ¿no? bueno digamos felices no lo siguiente ¿no? esto fue muy comentado ¿no? en ese mismo año y años posteriores ¿no? y volvimos a ir a Polonia otro año posterior no sé si fueron tres o cuatro años después fuimos a ir a Polonia y volvió a ocurrir lo mismo que nos vinimos también con tres oros ¿no? bueno pues es como como cuando te traes un oro doble ¿no? decir coño no solo es encima es un oro que encima es un oro donde todo el mundo no está a tu favor pero es como decir hostia es un doble triunfo ¿no? bueno te hablo de atletas como Cristina Pajares Enrique Gutiérrez que nos devara Eva Berenguer que ese año ganó todo y que es el bueno pues el máximo exponente para mí en la selección como 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 fémina y y bueno pues es algo que yo creo que van a ellos lo van a recordar desde luego toda la vida yo también ¿no? pero ellos más que son los que tienen colgado el oro del cuello ¿no? pero que bueno pues a veces a veces como decía antes ¿no? a veces se dan las circunstancias y se consiguen cosas donde te piensas que no vas a conseguirlas y donde te supuestamente piensas que es más fácil lo más asequible no las consiguen ¿no? ese es el deporte de competiciones nuestro más todavía que depende de pues de 11 personas que están sentadas ahí de su opinión mira te voy a contar una anécdota de hace relativamente poco de los últimos viajes que fue en Dubái como en Dubái es Emiratos Árabes en Fujahia los que han estado en Emiratos Árabes saben que hay tormentas de arena y que son peligrosas y que eso tienen todo muy bien muy bien apañado allí ¿no? bueno pues el campeonato fue muy largo fue brutal ese campeonato yo creo que es el mejor que ha estado de culturismo es el mejor sin ningún tipo de duda montado todo al máximo pero el polideportivo estaba en el desierto o sea imagínate un polideportivo espectacular una copia de de otro polideportivo que donde se hizo una olimpiada ese mismo año o año anterior pero en el medio del desierto bueno pues entre en el descanso hubo una tormenta en la que se queda todo negro y al fin no ves nada o sea automáticamente es como si te hubiera hecho de noche y no te no te permite salir claro bueno pues digamos que esa tormenta al ser entremedia de un evento de una de la competición algunos artistas ya se ha venido al hotel bueno en conclusión que me quedé yo solo me quedé yo solo en el en el polideportivo no yo solo sino yo solo de la selección de la delegación española bueno pues se hizo de noche no había coches para para poder ir al hotel el hotel estaba en línea recta pero era el desierto bueno pues si me ves con un traje con unos zapatos de salón andando por el desierto viendo una luz de neón que era el hotel y que yo cada vez cada vez que me acercaba más al hotel se iba viendo más lejos era como no puede ser una película no puede ser o sea si yo estoy andando hacia el hotel cada vez está más lejos no puede ser bueno yo creo que tardé como una hora y media en llegar pero lo gracioso es que le hice fotos claro lo gracioso es que me encontré una cabina de teléfonos de las antiguas que había en España que estaban como cerradas con un huevo en el medio del desierto entonces digo bueno yo creo que me he muerto y esto es por eso me he muerto y estoy ya pues eso en el cielo viendo visiones digo bueno bueno yo es que llegué al hotel y y pude contárselo a los compañeros que que estaban allí en el hall y que hicimos una pequeña siempre siempre hacíamos un siempre hacíamos una unión ¿no? una lo llamábamos cena pero no es una cena de gala es una porque había sitios te puedo contar sitios en los cuales me nos han dado de de cenar y esto nos coña una bola de pollo para cenar en la cena de gala eso fue en Hungría eso está Miro Martínez además que me puede lo puede corroborar conmigo eso es lo que nos tienen en la cena de gala por lo cual imaginaros cuando vas a un país nosotros que estamos acostumbrados a comer España es un país en el que se come muy bien y que es raro que vayas a un hotel y no te den aunque sea comida de batalla como yo digo pero hay cantidad bueno pues la cena de gala os lo juro era no era más de 20 gramos de pollo en medio de un plato digamos que nosotros hacíamos nuestro pequeño homenaje con los atletas siempre pues aunque hubiera cena de gala o no hubiera cena de gala nos juntábamos siempre o bien en el hall o bien en la puerta del hotel para hacer una foto y ir bien vestidos que siempre otra cosa igual la selección española no solo se ha digamos decantado o sea o se les ha conocido por sus triunfos y por hacer siempre un buen papel si también por la elegancia nosotros íbamos siempre a los eventos internacionales y después de acabar el campeonato siempre íbamos con traje y con corbata que le retaba yo a cada uno una corbata roja y una camisa para ir todos imagínate irnos otros vestidos todos de traje y ver al equipo X no te voy a decir cuál todos pues con el con el chándal lleno mierda con unas chanclas entonces digamos que todo el mundo nos miraba así éramos llamamos la atención no solo por llevar las medias al cuello sino porque llevamos siempre la uniformidad y la elegancia por encima de todo las chicas todas con traje de noche en fin bueno pues en eso siempre creo que nosotros nos hemos nos hemos ha sido nuestra nuestro toque en que España siempre ha sido ha habido uniformada y siempre ha sido muy serio en eso vale pues ya con esto acabaremos ya con esto acabaremos porque quiero hacer una segunda parte y si me lo cuentas todo ahora si me lo cuentas todo ahora mal porque te quiero preguntar hay muchas no no hay muchas sabes hay muchas para que es cierto que yo no lo apunto quiero preguntarte pero podemos hacer un croquis y un índice pero hay mucho en 12 años hay mucho mucho pero mucho y con sus preselecciones y con sus historias y con el COVID por medio en fin hay muchas cosas por eso como tú dices mejor contarlo en varias veces que la gente no se aburra si porque si no este lo van a ver muy largo y al final no se van a perder algunas muy buenas y entonces no hay que perderse nada también yo desde aquí animo a los que nos están viendo que nos puedan ver que si se acuerdan de alguna que yo pues aunque no la tenga todavía en mi mente pues que me la recuerden que va a ser gracioso porque otra cosa igual yo lo pensaba han pasado pues yo creo que cerca de 800 atletas por la selección y más de mil y más de mil por las preselecciones con lo cual muchos atletas que hoy en día lógicamente pues ya no se dedican a esto o se dedican a otra cosa que tiene que ver con nuestro deporte pero que no tiene no está en la competición y no tenemos posibilidad de vernos pues se acordarán seguro yo desde aquí les animo que mi teléfono es el mismo así que estoy expuesto ya lo sabéis si acordáis de alguna buena 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 si lo decís a Gafa que tenemos si queremos un segundo vídeo como todas van a ser buenas Alex todas van a ser buenas está seguro que malas no hay si lo sé lo sé aparte como conozco a tantos de los que han estado contigo o sea que segurísimo pues nada pues ya nos dejemos ya para el próximo vídeo pues mil gracias por estar aquí que voy a decir mil mil gracias encantado como siempre pues nada ya buscamos el hueco para hacer la segunda parte y ya habéis escuchado los que a veces están selecciones información que queremos que queremos chicha venga Alex un saludo venga un abrazo hasta luego buenas tardes chau 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 I give in To every single bad temptation And I just wanna feel like a good person A good person When I wake Every single morning Now I give up No matter what I do I give up I give up And I just wanna feel like a good person A good person When I wake Every single morning Now I give up